Saludos, venimos otra vez con otro video, todo lo que voy, estamos acá en el Parque Santa Catarina Pita tratando de, bueno, viendo acá los eventos que están programados para este domingo y allá cuando se puede escuchar la tercera brigada de infantería con esos temas maravillosos con la marimba y están ellos deleitándonos con una música esta tarde y vamos a ver si entre un ratito vamos a intentar grabarlos ahí, vamos a ver si nos dan permiso y les vamos a poder llevar unas melodías ahí, vamos a ver qué pasa espero que me dejen esos valiosos likes y que me sigan, si no se han suscrito los invito a que se suscriban y que hagamos más grande esta familia de J.J. Chapin y por acá me encuentro yo con mi familia ya están mis niños, me falta uno por acá pero en el próximo video vamos a ver si puede salirse él también ¡Gracias! 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 Aquí estamos viendo un armamento de... son historias son historias para Matemano por aquí anda Betillo aquí anda Betillo compartiéndoles por Facebook ahí seguimos por acá y miren ahí podemos observar todo calibre de armas que pasaron a la historia esta es la tercera brigada de infantería es una chulada acá los niños, bueno no solo los niños sino que todos los que quieran tomarse fotos pues ellos están dispuestos a tomárselas ahí y apoyan ahí con todo miren, buenos calibre así es entonces espero que les haya gustado el video y pues entonces así nos vemos en una próxima oportunidad y que Dios me le bendiga hasta que hemos llegado con la transmisión con la transmisión